Ok amigos de Warzone, os voy a enseñar a cómo descargar esto que estáis viendo por aquí, Warzone Mobile. Y ya se puede jugar. Y ahora mismo pues a mí se me está descargando todo el parche, pero hay que hacer una serie de pasos. Vamos a descargar Warzone Mobile en tres pasos. El primer punto sería descargar una VPN, el segundo punto sería crear una nueva cuenta de correo electrónico y el tercer punto sería ya descargar Warzone Mobile. ¿Qué VPNs, o para la gente de la TAM, qué VPNs vamos a utilizar? Yo he utilizado tres y la que me ha funcionado se llama TunerBear, que sería esta aplicación de por aquí como estás viendo. He utilizado VPN Australia, que sería la que todo el mundo te recomienda, pero a la hora de crear una cuenta de correo electrónico te da error. Entonces la VPN que yo he utilizado y que te recomiendo sería TunerBear. Nos metemos en la Play Store y vamos a buscar la aplicación de TunerBear, que sería la VPN. Y la vamos a descargar. Una vez descargada vamos a tener que iniciar la aplicación y activar la VPN de Australia, obligatoriamente Australia. Vamos a buscar en el mapa Australia, que estaría por aquí abajo, y vamos a darle a este icono de por aquí y ya automáticamente se nos va a conectar. ¿Cómo sabemos que está conectada? Porque en el panel de notificaciones nos va a aparecer que está conectada a una VPN de Australia, como estáis viendo. Una vez descargada y activada la VPN de Australia, tenemos que crearnos una cuenta nueva de correo electrónico. En este caso vamos a meternos en la Play Store y arriba a la derecha, en el icono de nuestra cuenta, vamos a darle y vamos a desplegar la flechita al lado de nuestra cuenta. Y vosotros tenéis que añadir una nueva cuenta, como estás viendo por aquí. Una vez hecho esto, te recomiendo cerrar la aplicación de la Play Store. Y vamos a volver a entrar ya con la cuenta de Australia, ¿vale? Con la nueva cuenta. Pero te va a salir tu cuenta antigua, entonces lo único que tenéis que hacer es coges y cambias. Y a partir de aquí ya puedes descargar Warzone. O sea, como estás viendo, yo busco Warzone y me sale ya para jugar, ya la he descargado. O sea, nos hemos creado una cuenta en Australia, nos hemos creado una cuenta de correo electrónico en Australia, gracias a la VPN que estaba activa. Y como estáis viendo, pues ya se nos descargaría todo el parche de 5 GB de Warzone Mobile. O sea que sí, sí que funciona. O sea, comparte este vídeo con todos tus amigos, suscribiros, activa la campanita para no perderos ningún vídeo de Warzone 2, de Warzone Mobile, de COD en general. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!